hoy les quiero mostrar una mini muy fácil bueno esto es esto es simplemente para principiantes que están en scrap, un mini que es un leporelo y tiene también etiquetas primero vamos a utilizar una cartulina de la que llamamos DIN A4 en europa es DIN A4 tamaño carta tal vez en eeuu es de las medidas en centímetros 21 de ancho por 29,8 digamos 30 del arco esto es tan sencillo que simplemente lo vamos a doblar en dos déjenme buscarme aquí está y después otra vez del otro lado otra vez lo vamos a doblar a la mitad de las dos formas a la mitad aquí a la mitad y aquí a la mitad cuando ya tenemos esto así listo simplemente vamos a cortar aquí lo podemos cortar con tijeras sin problemas y luego así y así y ya está pero esto aquí me estorba un poquitín por eso lo voy a cortar un trocito le voy a quitar un poquitito cuestión de que no estorbe bien ya está así está otra vez vamos a que nos quede bien dobladito estando en este punto me fijo de que esto me quede muy rectito y esto también entonces como aquí me queda sobrando prácticamente un milímetro entonces lo voy a cortar con mi con que lo corto pues con esto con mi guillotina vengo en dos segundos después de que ya lo tenga cortado y ahora esto que me ha sobrado es para tirar y seguimos le vamos a hacer el primer doblez que es donde vamos a meter luego nuestras etiquetas entonces esto lo vamos a igualar que nos quede aquí perfecto bueno si no nos queda perfecto tampoco importa así y luego la segunda la vamos a hacer así como esta cartulina este papel de más o menos unos 170 gramos lo he tomado que sea con textura yo puedo esta o sea la quiero doblar hacia adentro para no perder demasiado de mi textura pero como esta es la textura que sale la voy a dejar así por fuera y así ya me queda mi mini es aquí donde voy a meter mis etiquetas entonces voy simplemente a pegar aquí y ya está esta de aquí de aquí adentro no necesito pegar pero si lo desean lo podemos pegar se puede pegar no pasa nada le vamos a poner un poquitín pero como va hasta el fondo no necesita ser pegada y esta de aquí pues si se desea también se puede pegar un pedacito y ya está y esto sería el cuerpo del mini para mi leporelo es decir esto en zig zag entonces yo he tomado esta hoja que yo la voy a tomar a mi medida entonces es cuestión simplemente de verificar o debo mirar que esta me quede al derecho y debo verificar simplemente más o menos que me quede un poco de aquí un poco de acá pues más o menos esto que sería cuanto de largo pues trece pues trece trece centímetros trece centímetros los vamos a cortar aquí tengo mi cortadora aquí tengo mi cortadora que por un lado tiene pulgadas y por este lado tiene centímetros está muy cómoda bueno son trece centímetros y estos trece centímetros y estos trece centímetros los vamos entonces a plegar como si fuera un un zig zag y vuelvo bueno ya lo tenemos en zig zag este este esto de aquí es siete coma cinco centímetros siete coma cinco por trece dijimos no si doce coma cinco doce coma cinco siete coma coma ocho da igual el hecho es que nuestro zig zag nos quede aquí y este pedacito normalmente llega hasta acá yo lo he cortado para que luego me sea más fácil de además me queda esta parte de aquí que me parece que me queda bonita es como este así nos queda el leporelo no ahora lo que nos falta es buscarnos una cinta que nos salga con el color y la vamos a colocar aquí el leporelo aquí vamos a colocar nuestros tags que van a ser del modelo que queramos podemos colocar dos o podemos colocar tres si queramos si queremos en este caso de este mini sobre gatos he puesto algo sobre los gatos y en la parte de atrás nada para poder tener opción de escribir algo más si es un regalo ahí podríamos escribir por ejemplo decir bono para algo no sé comida para tu gato yo que sé así y ahora tenemos está suficiente para que con esta nos va a alcanzar para que adornemos esta parte de aquí del álbum adornemos esto o adornemos esto y esta parte de atrás también que le vamos a pegar un pedazo de esta manera así le vamos a pegar porque esta cinta luego es la que vamos a amarrar aquí así nos va a quedar después pegamos nuestra cinta si lo desean les digo el largo de esta cinta el largo será de 70 más o menos 70 centímetros de largo y lo vamos a pegar así de esta manera acá en la parte de atrás de la cinta para luego tener opción esta es la que viene adentro luego tener opción de amarrar aquí mi primero mi primer mini es este que ya lo tengo listo ya le he pegado aquí está aquí y le he hecho esta etiqueta esta etiqueta simplemente la voy a pasar por aquí abajo por aquí abajo y luego otra vez arriba abajo y arriba así me queda así me queda para asegurarla le voy a colocar aquí un pedacito de cinta pegante aquí ahí hay 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 aquí está me fijo muy bien donde está la posición que me quede muy centrada aquí la cinta y acá también y ya está aquí está ya tengo listo mi gato que lo voy a pegar aquí le voy a pegar esto aquí y posiblemente esto va así y me queda mi mini ya listo ya les traigo este pegado y adornado y se van a dar cuenta sólo con esta nos va a dar para todo es decir una harina 4 es el cuerpo y una hoja de scrap de 30,5 por 30,5 nos sirve para adornar todo el todo el mini todo el mini y las etiquetas se sacan de pronto de restos que tengamos del mismo color o de un color que funcione con el resto ya les traigo ya les muestro como me queda el rojo de mi pedazo sobrante he cortado tres pedazos dos pedazos iguales prácticamente nueve por 13,5 este pedazo irá aquí he tomado esta cinta cinta que le llaman vintage la he pintado a mano yo misma y esta es la cinta que irá aquí va pegada aquí e irá así y de este otro lado va el mismo pedazo va así y aquí tengo dos pedazos bueno sí aquí están así aquí veamos esto lo he hecho así al ojo al ojo simplemente he visto que me ve aquí y aquí he sacado el cuadrado y solo he cortado aquí y acá pero les voy a dar las medidas también por si están interesadas pues es ocho con ocho ocho con ocho y este es el largo total ocho con ocho por doce ocho con ocho por doce digamos nueve por doce nueve por doce y este es justo me viene a dar aquí lo voy a cortar lo puedo cortar aquí aquí y aquí y esto me va a dar este adorno sin problemas aquí está pero claro recuerden esta la pegué no debía hacerlo pero se puede despegar no pasa nada o le puedo simplemente cortar los dos pedazos para meterle esta aquí y esta aquí así me va a quedar así sí eso es lo que voy a hacer le voy a cortar aquí aquí a este pedazo le voy a cortar aquí y esto le voy a cortar acá para poderlo meter aquí y acá eso podría ser una solución si no logro despegar esto aquí ya vuelvo cuando lo tenga pegadito decidí mostrarles también como entinto lo despegué sin ningún problema no pasa nada la manera de entintar mía yo primero lo tomo así porque me gusta que quede bien marcada la la los cantos me gusta que quede bien marcado y después de ya tenerlos así marcados entonces es cuando le echo un poquitín pero ya es como para acentuar un poco así así entonces ya me queda por supuesto no lo hago regular queda un poco irregular en algunas partes un poco más un poco menos porque hacerlo regular quedaría no natural que me quede así un poco un poco dañado es lo que queremos solo un poquitín y ya está y esto entonces vamos a pegarlo a ver como me queda es que el papel anterior no tenía textura entonces no tenía ningún problema yo lo corté aquí y entonces coloque mi pedazo sin problemas mis pedazos ya pero como este tiene textura pues se me ocurrió dejarla y entonces ahora pero ya está y ahora ya lo pego no quedó mala ahora sí voy a seguir pegando voy a seguir entintando y cuando ya esté listo ya lo verán he tomado una cinta de largo unos 46 centímetros y con los 46 centímetros con la cinta le echo así un nudo y cuando ya la tengo así entonces es cuando comienzo acá a asegurarla por este lado con un trozo de cinta doble cara me gusta asegurarla aquí primero se puede tenerla bien asegurada aquí me gusta asegurarla también por el otro lado esta es una cinta que pega mucho mejor que la anterior y esta y entonces con esta ya prosigo a pegar el resto no sé como se quiera entonces cuando ya está de esta manera es cuando la voy a colocar así porque en esta parte de abajo porque si está acá si están acá arriba los los las etiquetas entonces ya tiene mucho mucha cinta en este lado pues entonces para equilibrar acá en este lado también y a la hora de cerrar nos va a equilibrar cinta en el lado superior y cinta en el inferior así nos va a quedar bien equilibrado por eso esto de la parte de abajo y acá lo de arriba que se está ya y ya 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 ya